Ley de la atracción día 12. Haz como si. Cuando practiques la ley de atracción, junto a la técnica del como si, conseguirás ir más rápido. Esta técnica consiste en sentir durante el día lo que quieres sentir cuando tengas tus deseos cumplidos. Se trata de trasladarte a esa situación deseada como si estuviera ocurriendo en ese momento. Se trata de hacer sentir como si ya tuvieras tu sueño hecho realidad. Vive como si tu sueño ya se hubiera manifestado durante el día. Vive como si ya fueras esa persona que quieres ser cuando logres tu sueño durante el día.